bienvenidos un día más amará el recto y segundo vídeo del día el primero una batalla de kingside épica donde las haya ya la tenemos que hace mucho tiempo no tenemos un si te ríes pierde el número 31 nivel argento boludo 2019 100% argentino atr watching del canal de mati de mastercrack os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y me propuesto muchachos no reírme ese es el reto y si me río por favor en los comentarios ponerme cuál va a ser mi castigo que lo haré en el siguiente vídeo de si te ríes pierdes te juro que voy a intentar no reírme o sea intentaré todo de mí para no reírme muchachos ya lo sabéis que si lo habéis visto parla conmigo de nuevo si no juntas a la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go estás cansado de no ver nada nuevo en youtube? si! de que nada te parezca gracioso? pues eso no importa porque llegó mati de mastercrack perfecto otra vez otra vez la con la lora dale que va la con mi hermana hijo de mil no la con la lora otra vez me están siguiendo otra vez me están siguiendo que no me agarren que no me agarren por dios otra vez me siguen otra vez me siguen estas ganas de tomar cerveza la p*** que lo parezca como me siguen eh aguantelo birra f*** casi ya osea casi ya en la primera casi de río cabrón f*** tengo que reírme no sonreír me puedo sonreír puedo sonreír pero hacer una carcajada no eso no vale ese es el reto que tenemos con mati master madda f***ing crack nacho agarrate los pantalones yo pensé que yo tengo miedo a alguien gordo hombre venga uno pa uno uno pa uno no tengo miedo a nadie gordo 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 su poder de pelea es de siete mil no no hay en ese momento sintió el verdadero terror jajajaja multa la p*** madre joder ay la concha nada me ¿Qué corno pasa ahí? La lista era la de... ¡Firmé yo la coñita! ¿Qué es un santo? ¿Qué dijo? ¿Drogas? ¿Para qué? La tarde tuvimos un accidente, se van a cagar de ciza ustedes, pero estábamos limpiando las 120 y me picaron la pipa, así que me llevaron al hospital y me pusieron una indovenancia y un suedo con cosas. Me busqué esa caga de ciza y dice que padezco mero Simpson, vamos a tomar una cerveza. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval aquí en Tucumán? ¿Qué me decís? Las mujeres, me gustan las mujeres, ¿sabes qué? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! No me di cuenta en ese momento, pero una parte de mi niñez se fue para siempre. ¿Qué está haciendo, boludo? Están con ese uno, ¿qué haces, tarado? ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡La coita de su madre! A ver, esto es un mensaje para la psicóloga del grupo. Quiero saber cómo actuar, cómo salir del grupo de WhatsApp sin que nadie se ofenda. Quiero salir del grupo de WhatsApp de las mamás y papás del bachi. Me tienen las bolas por el piso. Pone una boluda. Hola, soy la mamá de Bauti. Les aviso que Bauti no podrá ir a su primer día de clases porque está enfermucho. Ahí empiezan los boludos. ¡Que se mejoren! 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 ¡35 pelotudos! ¡Que se mejoren! ¡Que se mejoren! Quiero que se mejoren. Salta otra boluda. Hola, soy la mamá de Steffi. Steffi tampoco podrá ir porque está con diarrea. ¡Uh! ¡De vuelta! ¡Que se mejoren! Emoticones, 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 caritas, fuercitas, bracitos. ¡Hijos de puro! ¡16 días ya no es de paranoia más tarde! Después salta un pelotudo y dice, oremos por los niños de Siria. ¡Dios mío! Salta la misma boluda que dice que Bauti no va a poder ir el primer día y pregunta, ¿Quién es Siria? No lo conozco ese papá. No, eso sigue. ¿Vos sos romántico? ¿Sos romántico? Eh... Sí, mucho. ¡Oh! Mi amor. ¿En serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? ¡Sos romántico, no, boludo! ¿Está todo bien si como el pollo con la malo? Sí, dale, dale, dale. ¡Se mamó! No sé si ahora no te pasó. ¡Puta madre! ¡Joder, casi! No sé si ahora no te pasó. No sé si ahora no te pasó. ¡Puta madre! ¡Joder, casi! ¡Qué experimento! No sé cómo logré esto. Sí, el foco no se acaba de quemar. Lo apague literalmente con la espada. Ese foco lo prendo. ¿What the fuck? La... Va... ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿What? ¡Ingeniero! Lo apague acá el botón, puedo adelantar la pava. También funciona. Así que avísame si tienes, si... ¿Qué hice mal? Porque si no perdí una pava, voy a tener que comprar otra pava para calentar agua y esto usa para prender a pagar algo. Me voy a salir con mis amigos. Sí, ya sé que son las 5 de la tarde. ¿Y cuál es el problema? Sí, volveré mañana a las 11, 12. Sí, en pedo. Seguramente en pedo. ¿Cuál es el tema? Si sabes que me gusta tomar. Tené preparado el desayuno de esa hora que agarro, voy, vomito, me baño y después arranco, desayuno y me voy para el laburo. Sí. No, no te voy a mandar mensaje. ¿Por qué te voy a mandar mensaje? Si estoy con mis amigos. Bueno, dale. Te mando un beso. Chau, chau. Bueno, ya lo practiqué. Ahora lo tengo que hacer de verdad. Hola, amor. ¿Cómo te va? Mira, sí. Mirá, este... El sábado voy a salir con mis amigos. No, no, no. No creo que llegue tarde. A eso de las 10, 11. No, si vos sabés que yo no tomo una gota de alcohol. No, no creo que vaya a tomar... Ah, habíamos quedado para ir a la casa de tu mamá. Ah, bueno, bueno. Entonces... Entonces, bueno. Nada, lo dejo para otro momento. Bueno, ahora lo cancelo. Te amo, chau. Estudos de mierda porque yo no tengo un tendedor. Tenedor. Y arranca o no arranca. Un tendedero. Tengo... ¡Ay, una araña! Urgencias, urgencias. ¡Ay, la puta madre es una araña y yo lo voy a matar para... ¡Tu AH! Osa, duórdo. ¿Alas, la va a...? Te vas a caer, du tribunal. ¿Alas, la va Ethereum? ¡Dios, qué piñón! ¡V gru! ¡Vas EUH, ES..! ¡V Kita! ¡RAcorại! Venimos a la casa de la novia de mi amigo y no lo dejamos salir. ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Salí, Maxi! ¡Daniela, dejalo salir! ¡Salí con los pibes! ¡Ya no contestaron WhatsApp! ¡Gobernado! ¡No salían con unos tragos! ¡Gornudo! ¡Maxi, dale! ¡Salí, Maxi! ¡Es Maxi! ¡Es Maxi, gato! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué salga! ¡Qué salga! ¡Está regobernado, amigo! ¡Daniela, te la tomaste toda, chinguecuencha! Es un pollerudo. Hola, gente de YouTube. Las dejo acá con un vellito de las chichis. Bueno, nos vemos. ¡Listo! ¡Dónde está! ¡El mundo a veces da señales de haberse vuestro cojo. What the fuck? Casate y serás feliz. Casate y serás feliz. ¿Sí? Ni la remera, ni la remera me dejó. ¿Eh? Ni la remera me dejó agarrar. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sí? Estábamos a punto de cenar. A punto de cenar estábamos. La puta que... Y ella agarra, se enoja, ¿Sí? Grita. Y me dice, agarrá la puerta y andate. Agarrá la puerta y andate. Bueno. ¿Qué va a hacer? Ellas mandan, ¿no? Ellas mandan. Si no, miro es de género. Ellas mandan. ¡Dale! ¡Dale! ¡Aborraba! ¡Oh, qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Eso tuvo que doler! ¡Bip! 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 ¿A dónde vas a llevar? No lo sé, pa. ¿A dónde vas a llevar, boludo? ¿O te anda? No, estoy... Eh... Ah, no caminando para aflojar las piernas porque estoy re duro. Eh... Ah, no caminando para aflojar las piernas porque estoy re duro. Estaba duro, duro. ¡Vamos! ¡Sobreviví, cabrón! ¡Sobreviví al vídeo de Mati de Masterclass! ¡Me duele la frente muchísimo, te lo juro! ¡Me he reventado, cabrón! ¡Fua! ¡Dios! Ahora ha habido tres momentos en los que he querido reírme muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Pero he aguantado, muchachos! Vosotros dejadme en los comentarios si habéis aguantado o no. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Paral, Redis y Vantilación en este siguiente vídeo. No.